El sujeto más peligroso está en la cárcel, se convirtió en prisionero clase S, y ahora le dan todo lo que él pide. Jefe. Dime Juan Manuel. Está muy divertido esto y todo, pero... ¿Sí? ¿Por qué tiene un trampolín en su celda? El director penal, y el agente del FBI, me están dando todo lo que pido. Eso está bien raro. ¿Por qué lo dices? Lo que pasa es que... Oiga director, tengo un problema. ¿Qué pasa? Estoy muy ocupado. Un preso usó mi cepillo de dientes, para darse placer, necesito que me lo cambie por otro. Tus necesidades no son problema mío. Oiga, solamente le estoy pidiendo un cepillo de dientes. No hay dinero. Lava ese cepillo y cuando lo uses, taparte la nariz. Y ya. Por la madre. Ya, viu. Pues parece que tienes caries en las caries. Es que estuve usando, un cepillo de dientes, que pasó por los peores lugares. Es la primera vez, que atiendo personas en la cárcel, ustedes deben ser importantes. Pues, yo soy prisionero clase, ese. Ah sí, ¿y por qué te dieron ese rango? Porque maté, a varios presos. Ah, jaja. Mira que bien. Felicidades. Te voy a recetar esta pasta de dientes, y este cepillo. Gracias, dentista. Increíble que tuvimos que meter un dentista, a la maldita celda. Tú nada más, ten paciencia. Ah, 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 ah. Mi trabajo es hacer que criminales paguen por sus delitos, no llenarlos de lujos. Pero la silla, no tenía la culpa hombre, pero... No puedo carajo, ese sujeto no se está usando de criados. Mejor de criados, que de trapeador. Increíble jefe, tiene de sirviente al director penal, y a los del FBI. ¿Ah sí? Sí, si le dejaron entrar un dentista, seguro puede pedir lo que usted quiera. ¿De veras? ¿Hay algo que usted quiera? Pues, hay algo que vi en los comentarios del video anterior. ¿Esto es en serio? Sí. Está bien, estamos a sus órdenes. ¿Supieron las últimas noticias? Dicen que al nuevo lo tienen en una celda de máxima seguridad, vigilada por agentes del FBI. Lo escuché, que lo están torturando. ¿Torturando? Qué bueno, ese bastardo debe sufrir. Sí, por matar a nuestros compañeros. No me imagino lo que debe estar sufriendo ese maldito. Ja 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 ja. Ja 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 ja. ¿Qué fue eso? Me gusta probar tu boca, me vuelve loco cuando dice que soy el que te provoca, y ahora quiero verte desnuda. Ja 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 ja. Y si te dejan tiempo, ¿de qué pasarás una noche de locura? No voy a hacerlo a tu tiempo. Esto tiene que ser... Una broma. Una maldita broma, ¿cómo es posible, que tengamos a ese sujeto paseándose por toda la cárcel, en una moto? Hombre, pero tenemos que admitir que va tirando mucha facha. Bueno eso sí. No me cambies el tema, ¿cómo es posible que el gobierno esté manteniendo a un asesino criminal? Oye, solo es una moto. Tampoco pasará a mayores. Tampoco pasará a mayores. Ya, esto es el colmo. Ey, tranquilo con la gorra. Oigan. ¿Sí? Dinos qué necesitas. Ah, está bien. ¿Qué carajos quiere ese sujeto ahora? Pues, en... Seguro quiere que me ponga traje de payaso, y lo haga reír. Pues, sí. A ver, cuéntanos un chiste. Estaba Juanito, en la escuela y le dice a Jorjito, me gustaría vivir en una isla desierta, y le dice. A mí también me gustaría. No amigo, ya empezamos a llenarla. Qué mal chiste. Traigan al primo. Esta fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué te crees tú, recluso criminal? Pues, prisionero clase S, ¿no? Clase S mis polainas perro, ya estoy cansado de complacerte tus caprichos. Ah. Soy un agente de élite, fui entrenado por varios años, para acabar con criminales como tú, desgraciado, soy tu peor pesadilla. ¿Qué me ves? Se te olvidó quitarte la nariz de payaso. Te voy a destrozar perro, te voy a eliminar. Ese sujeto, ¿va a eliminarme? Emma, si quieren una siguiente parte y un helado. Este video tiene que llegar a 8000 likes. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden dejar su like y vamos con los saludos. Saludos para... Blanca... Tema... ¡Viva la noticia! Pana Walter Gama 2 Blanca... Blanca Blanca Estela Bla Cuchija Brian Gastón Juegos El Mega Insanito Zaid Coluda Luis Rafael Emiliano Sánchez Luffy Y Sebastián González Son los nuevos miembros del canal Muchas muchas gracias gente Recuerden que pueden hacerse miembros por 49 centavos Y nos vemos hasta la próxima